¡El heavy de su serio! ¡El orgullo de sus seguidores! Ok, con esto estamos saludando a mi compadre Pitu y al grupo Yonquita. Compadre Itel, el capitán de la potencia. Saluda a Mertino. ¡Seguimos, seguimos, seguimos! Facebook, Olímpica Cero, Cartagena, página oficial en vivo. De buena familia, pero en mala cabeza A él le dicen, la ovejanera Cartagena Llegó el concierto esperado Cartagena Llegó el concierto esperado El del Emily Super sensación Mi compadre Jason Esquivel En Panamá José Barba La gente de Urbano Vaya los güey de San Luis Ríete, ríete El álbum a Baró, me llama 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 Y presentí la palabra Lo que pasaría La chonquita Al cachango le quitó Ay, Ludi Estás pegada, estás pegada Estás pegada, Ludi Estás pegada El cachango le dijo ¡Lez, oye! ¡Oye, va! Pues salúdame Ares, el terremoto de la isla Subiendo por la calle Esta palabra se empezó Yo, yo, yo Yo soy inmortal Yo soy inmortal Con Mareyawa Con cara en la humada La gente de Urbano Ya cuando estrenamos Nos estrenamos en Puerto Badel ¡Qué historia loca, oye! ¡Oye, mi amor! ¡Qué historia loca! A tarde de la mañana ¡Uno, dos, cinco! ¡Oh, tres, 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 tres! ¡Viste otra! Vengo dando bonazo Vengo dando bonazo ¿Cuál es el triquiteo? El triquiteo El triquiteo ¿Cuál es el triquiteo? El triquiteo El triquiteo Y el Yankee, y en mano Cholofuscio, Merejugo, en Bogotá. ¡Ay, a Muestro Music! ¡Ay, a Cetra! ¡No ha puesto el punto! ¡A pie, amigo! ¡A pie, pa! Oye, mira, es decir, ¿qué tal, qué tal, qué más cuelga? Muestro estaba de vacaciones, papá, no estaba muerto nada. ¡Oye, Juan Carlitos, en Nueva York! Juan Carlos Sosa Jr., el junior, el mayor de la última camada, compadre. ¿El hijo mayor vio la última camada? Vengo dando monazos, vengo dando monazos. ¿Cuál es el triquiteo, el triquiteo, el triquiteo, el triquiteo, el triquiteo, el triquiteo, el triquiteo? ¿Cómo han cambiado los tiempos? Ahora los bailes se llenan desde ocho, nueve de la noche en adelante. Antes de las tres, cuatro, está la gente ahí. Por eso es que los DJs ahorita no pegan discos, Mareja, no sé. No da tiempo, no da tiempo. No, porque están tan nerviosos que en las dos horas quieren poner todo lo que hicieron y lo que no han hecho. La chamba, el chamba, eso es mejor dicho. Y eso que Dios, bueno, el chamba... No hay que pagar, yo no voy a ofrecer plata. No, chamba, hay que tenerle miedo a este. Májate, tú das un mil millones, te dan... Esto me lo ganó con la lengua. Porque yo antes de poner, antes de que no hablaba, no tenía nada. Vivía en pasacaballo, pescando y comprando pescado. El último año tenía un pantalón que de tanto ponérmelo y lavármelo, se me veía la pierna. No se veía partido. Yo dije, tengo que comenzar a hablar porque ahí no está jodida. La toque, toque. Oye, chulo, el Perú, mi hermano. Alemania. En Alemania, ese es mi hermano. Julio César Licona. Y el Blancho, no puede faltar. La gente de pasacaballos, Alemania. Mi hermano Blancho, pronta recuperación, marido. Gemini, super sensación. Oye, el Papa, en pasacaballo. Saludame a Harry. Amor y Jiménez. Y Camiel Mela en Turbaco. Mala y pensionera, te vas por el dinero, te entregas a cualquiera. Te vas por el dinero, te entregas a cualquiera. Mira cuántas se le entregó, mira. A Rujel también, porque se le entregó la puerta. Para que veas en la vida, no era fácil. La toque, toque. La toque, toque. La toque, toque. ¡Aguien, juega! ¡Aguien, juega! Esto va para la Tupina de Boston. El corazón, el mil pedazos, pero conmigo se cantó ya tu trazo, pero conmigo le cantó ya tu trazo. Ya está. ¡Ya está! ¡El misterio! ¡El orgullo de sus seguidores! ¡Aguien, juega! ¡Aguien, juega! Para el merito y la cura, para para abajo. Te vas por el dinero, te entregas a cualquiera. Pidiendo de cien en cien. ¡Viene! Saludos a mi hermano Luis Carlos Péjaro. Dice, los grandes están ahí en Olímpica. Chaguara y el chumba. ¡Aquí! ¡Winny Dobby! ¡Santana! ¡Aquí! Oye, Junior, y ahí en Nueva York, Tatiana. Tatianita, en Nueva York. Olímpica Estéreo. Te regalan, te regalan un picón. ¿Por qué le dicen en Muerto Music? En Muerto Music, ¿por qué le dicen? ¿Por qué le dicen en Muerto? No, no, de Music, huevo en la música. Y es Muerto. No, a él le da pena decir esa vaina. Sí, sí, sí. Bueno, y eso que está muerto, ¿y cómo toca? ¿Qué tal si está vivo? A mí no me da pena decir algo. Lo que pasa es que yo antes estaba flasquito, todo maluco. Yo me puse simpático, jugué ahora que crecí. Ahora me puse simpático. Yo dije que era entonces pena. Póngale placa para que no los pirateen. O si van a grabar, que graben un volumen bacano. Eso. Eso. Rey de Rocha, Chahuala, Gemini, Chamba. ¡Oh! Eso sí. ¡Pique es serio! La coyeron caída. La coyeron caída. Oye, saludos para mi mamá. Oye, Junior. Ahora programo yo porque te estás dejando coger la caída. Te coyeron la caída. Ahora voy a programar yo. ¡Cochado! ¡Cochado! Mi mamá, Carmencita. Y luego, ¿qué? Pues sin decidir la caída. La que me consiente. El viernes rey su baile en Barranquilla, compa. Y en el año yo lo vi a Álvaro en Barba. Y a Hernán en Barba. Álvaro no cabe aquí. Oye, Álvaro, 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 Álvaro le perdió la consideración a la vida, Mariquel no considera la vida. ¿Por qué, compa? No, una persona que se engorda siempre porque no considera la vida. Es una falta de consideración con la vida. Yo lo vi, compa, es falta de consideración a la vida. ¿De la media hora frito? Oye, un día, un día llego yo y, Álvaro, ahí ande, de Guancho Parlante, ahí en la esquina donde nos ponemos los pintores y los artistas, aquí en Cartagena. Oye, mantío, búscame el doble porque yo no me voy a ponerme de nuevo a esas cajas. Entonces, me digo, Álvaro, acá regálame una papita. ¿Sabes que una papita gana? Ya, Álvaro, no tengo plata. Álvaro, no, decime tú que no tienes plata de una papita. Dame una papita. No tengo plata, marica. Yo me voy. ¿Cuándo voy qué? Ven acá. Me llama, ven acá. Y se paga en la mesa. Y comienza una papa, dos papas, tres papas, cuatro papas. Y dices, Álvaro, el que tenía hambre era yo. Te estaba pidiendo una sola, Álvaro. Pues, saludos a Mauri Barcas. Escuchando Domingo de Rey de Rocha, aquí invitamos el Champa del Gémini. Mi cuñado, Sergio Contreras. Feliz cumpleaños. Lo machinó, lo perradió primero. El rey, el, el rey. Por eso tiene hoy tanta popularidad. Y se la mete en el rey. El rey, el corazón. Whitney, Tommy, Santana. Oye, John Buke. Y el Papu Riola. ¿Dónde te encontré? Él, 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 él. Él agarrado de la mano iba. Y me decía. ¡Ricostilla, mi hermano! ¡Voy por la mentira! ¡Oba! Y ya pa' qué, si te cojí caída. Oye, no me ponen mosquiteros, ahí ponen mosquiteros yo. ¡Mi hermano Chavo, en los jardines! Y enlazado, ¿pa' cuándo? ¡Pues siempre en el pueblo me dejaste! ¡Para ponerse esta ropa! ¡Para ponerse esta ropa! ¡Para ponerse esta ropa! ¡Estamos en vivo! ¡Olimpica Estéreo! ¡Mañuelo, el mercadero de la isla! ¡Admiran por tu música buena! ¡Pero música buena que llena, carajo! ¡Pero música buena que llena, carajo! ¡Vaya, Carlito Texi! ¡Mi hermano Ricardo República! ¡A la buena! ¡Comparo, Mañuelo! ¡Salúdeme a Carlos Miranda! ¡El arroz de marisco, cuacuando! ¡Oye! ¡Leo, saludo para nuestro amigo Alex Varga, DJ! ¡Escuchando, Alex Varga, DJ! ¡Señor, la buena pa' él! ¡Compadre, soy Wey Muñoz! ¡Aquí está su coba! ¡R-S-X! ¡Oye, saludo a Germancito, la gente de La Candela! ¡Cortillete! ¡Y me decía que todo era mentira! ¡Si ya pa' qué, si te encontré también! ¡Mi hermana Heidi, que me guarde las mías! ¡Que me guarde las mías! ¡Vamos en vivo! ¡Yo soy el orgullo, el aclamado, el esperado por todo mi pueblo, cartagenero! ¡Soy el rey! ¡Aprieta, loro! ¡Yo soy, yo soy, yo soy el orgullo! ¡Y el anillo va cuando! ¡Y el anillo va cuando! ¡El aclamado! ¡El aclamado! ¡El aclamado! ¡El esperado por todo mi pueblo, cartagenero! ¡El esperado por todo mi pueblo! ¡Vamos, seguimos! ¡Y el rey! ¡El lazadito pa' cuándo y el anillo pa' cuándo! ¡Nada! ¡Y el anillo va cuando! ¡La propia confesión! ¡La propia confesión! ¡Y en la puerta de la iglesia! ¡Ahí la dejé plantada! ¡Chamba! ¡Y el que le causaba! ¡Ya yo he parcido mis órdenes! ¡Ya doy mis coordenadas! ¡Otro peluque páparo! ¡Otro peluque páparo! ¡La propia confesión! ¡La propia confesión! ¡Y el chamba vino con el muerto y otro más! ¡Y aquí está Chihuahua! ¡Está el sobrino! ¡Está el papo! ¡Está el orio! ¡Estoy yo! ¡Es la familia familia! ¡Chamba verdad! ¡Es que la gente no quiere entender que los grandes imperios en el mundo se hacen entre familias! ¡Entre familias verdad! ¡O sea si la familia no está unida no progresa porque la sociedad está bien la cosa! ¡La sociedad de tú la comienzas conmigo! ¡Apenas tú buscas una mujer y otra! ¡Entonces comienzas! ¿Por qué? En la casa de Leo y Tres Lampas y en la mía no hay una ¡Para Angelario! ¡Y se comienza el problema! ¡La propia confesión! ¡Totalmente! ¡Ya usted lo dijo! ¡Así es! ¡Oiga! ¡Palabras sabias! ¡Tres Lampas! ¡Chamba es buenísimo! ¡Que no tuvo apoyo a los hermanos en otra cosa! ¡Es verdad! ¡Porque la unión que hay entre los hermanos y hermanas es grande! ¡Es verdad! ¡A mí me dice que no! ¡Que lo que pasa es que el rey es brujería! ¡Claro! ¡Tremenda brujería! ¡Una familia unida! ¡Quién puede con eso! ¡Amén! ¡Así es! ¡Ya usted lo dijo! ¡Esa es la clave del éxito! ¡Eso! ¡Unete! ¡Jala por un solo lado para que veas tú que hasta la popa la quitas de ahí! ¡Totalmente! ¡Me enamoré de su cara para ver desde que la vi! ¡Me enamoré la bella! ¡Opa Releo! ¡Pero gracias a Dios! Ahora sí estoy haciendo un equipo con mis hijos Tengo a Samir Tengo el Boru Tengo el Bembe Tengo el Monito Tengo a Harding para sacaballo Estoy hablando de los menores Usted se queda quieto El Lorito El Lorito El Lorito El Lorito que es hijo suyo ya Gracias a Dios Y tengo a mi mamá No joda que esa sí nunca me dejó metido Me crió Me crió cinco hijos Me crió cinco hijos Por eso fue que yo pude comprar los amplificadores primero Porque si me hubiera tratado de comprar comida No me hubiera alcanzado Adriana Julio es mi mamá Me crió cinco hijos Eso no lo hace toda mamá Cartagena Cartagena Aquí suena el rey de Rocha Es la misma confesión De la misma confesión Es la misma confesión Para toda la gente de Rocha Para toda la gente de Rocha Para toda la gente de Rocha La propia confesión La propia confesión Mi hermano Lucho Mek Mi gente de od Mi camontería Para Johan y Tegra A la Johan y Tegra La propia confesión Se partió a Rока Alevarga DJ mi hermano Aquí está el Rocha Aquí está el rey Rocha Aquí está el rey Rocha Aquí está el rey Rocha Compadre chulo Salúdame mi compadre compite Taito Serquillo Ser el lobita Y su hijo Max Compadre Tata Ahí va Rocha Aquí está el rey Ahora el picotero Ahora el Tata El Tata tiene un triunfo compadre Chihuahua El Tata no tiene un turbo Voy para allá a venderle el TLP ahorita WM271 Si no estoy mal Ahí está, dedo arriba marito Gracias, Dios te bendiga Mi compadre DJ Eri E hice tremendo programa bacano hoy Debo Aclararle Para levantarle la moral a Hugo Seguimos Estaba oyendo Ale, mi hermano Le pon donde le llegas a Carmen, carajo Para, para WM271 Paraloy Chamba WM272 Paraloy Tremenda canción bonita Los discos bonitos en la final se los hizo a compadre el Chamba y me los hizo a mí Los discos más bonitos que existen Esto sí es verdad Lo demás lo que hicieron fue pagarle para que él le hiciera las casas y comprarlo Los discos más bonitos que no estuvieron aquí WM786 Marico, dedo arriba, dice Mi compadre Dairos Ruiz y sus hijos Compadre Dairos Ruiz y sus hijos Que no me quieres Que me miraste Dice Rompiste la promesa Que tú me hiciste Que me miraste Lucho Tarsi Oye, saludo a Rogercito La gente del Paraguay Oye, conisora La comisora de la Candela El Papa Y la gente muestra Esta es la Yopi Y la gente Vale, Maribón Salúdeme a El Rony Pérez Ander Nacho Yopi, Ander Nacho Mi marido Lucho Tarsi Ay, duele el engaño Me jugaste disfrazada Y era una sola mentira Las rosas son hermosas Pero traen espinas Rompiste la promesa Y quiere que te perdone Suelte contigo, nena Buscando otra cosa A partir de este momento Apretó el champa Con el Gemini Estéreo Coño Rompiste la promesa Y quiere que te perdone Lo mejor se te muestra El Gemini Suelte contigo Oye, costiga Salúdame a mí Al truco A todos los Gemini De la época esta Oye, salúdame a Valentín Mi hermano La gente es que hay un milla Los mares de la pesadilla azul Chamba ¿Te cuesta? Oye, mi mares de Valentín Valentín Eso ¡Vaya muerto! Con la papa, con la papa Con la papa, con la papa Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Ahí, ahí ¡Viva! Mira, mira Cógele con la lengua Mira, mira Cuarto, quédate quieto Que eso no es una escena La ruta es que estira Buscando otros amores Oye, saludos Andrés Solari Perifesa En Mandela Kevin Sturri En Kei de Sala En Wilfran En Tierra Bomba En Felo ¡Vaya rico, tío! Que mujer es lo que hay Hasta el mujer es lo que hay Suelta, 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 suelta Noร Sigue el Gemini del Chamba Salento Roja ¿Qué lo tiene para usted? Solo porque me sé defender Oye, usted dijo que iba a apretar esta Si viene algo contra mí ¿Qué dice? Usted dijo que iba a apretar esta Venga, venga marica, quitemos Oye, eso le dice a Yolky, por favor No se ha tan 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 Si viene algo contra mí Anda y venga, venga marica Quitémonos la rasqueñita ¿Qué dice? ¿Qué dice? El orgullo de sus seguidores La pesadilla, la esperanza Oye, saludos a mi hermano Lucho Min Oye, Majahual Si viene algo contra mí El de los mejores parlantes Majahual Un saludo a la gente en San Bernardo El cuco, el peluquero Julio Piña Soto Mecha Lucho Min Y gente de Montería Un día me salió Junto con la nena mía Soy el guapero de 10 Soy el guapero de 10 Lucha, nave, contra la corriente Soy el de ayer, soy el de hoy Me mantendré para ser desde siempre Rosalina Rosalina El oro Conme canalla Canalla Y muñequita de oro La que yo manzaloro Me llora sin cariño Oye, María Consuelo De Caracas pa' acá Salúdame a este bancarán A tus hijos Consuelo de Alta Juan Carlos de Alba Y los míos Con la mano izquierda Poeta, velito No tengo rabo de paja Siempre estoy en la cantera Me quedo quieto por tiempo Pero nunca habiendo el talento Ay, ay, ay ¿Qué te pasa, DJ? Ay ¿De vuelta? ¿Qué te pasa? Está bueno El programa lindo Con el amor que me se desprende En estos programas Cuando no tomas Estas malas decisiones Aquí está El Remini Del Chamba Oye, TFO 175 Y el WVV 186 La buena Ahí está mi hermano Mi compadre Hammer De La Esperanza En sus 186 Ame rey Bogotá Bogotá Ame rey La reina mía Corrí Lucha Nadie Contra la corriente Y el rey WVV 646 La buena Me mantendré ¿Para qué? Para hacer desde siempre Desde el ruso Me dio un golpe canalla Canalla Mi muñequita de oro La que yo más adoro Que yo la picaría No tengo un confidente No voy a llenar mi pena Pero que me hagan qué Con la mano izquierda Compáñelo vierte ¡Vale, chamba! Seguimos En esta volumen 15 No tengo rabo de paja Siempre estoy en la candela Me quedo quieto por tiempo Pero nunca pierdo el talento Ahí está mi hermano Nacido en la esperanza Para un huyón de color ¡Vale, chamba! ¡Vale, chamba! ¡Vale, chamba! Y compadre Yolatán Electrodisco La negra ¡Vale, chamba! Y compadre Pipi El Internacional Pipi Ahora vamos con oyentes Nando Vamos al aire con oyentes Para que nos digan Cómo está la lúdica Cómo El Internacional Pipi Por aquí que más se pica No sé dónde le pica Le pica Compadre Manduco En Santana Nando, Nando Vamos con oyentes al aire Vamos con oyentes al aire Este es Olímpica ¡En vivo, en vivo! En la cama La busqué bajo en la cama Tuve que trarnos ya Para poder afinar Tuve que trarnos ya Para poder afinar La fama La fama ¡Vaya, la gente de la California! ¡Oye, don Auge! ¡Oye, dos siete ocho! ¡Papa, pasa caballo! La gente de la California Oye, Remes En sintonía con el Chamba y el Chagua Chagua Hay que darle las gracias también A nuestro director Quique Pérez Y Chagua la le prometió Voy a estar a domingo El domingo pasado Un programa bueno Y voy a invitar a Chamba Para este domingo Y aquí está Saluda a nuestro hermano Quique Pérez De Olímpica Mi compadre Quique Agradecido con usted Por lo que está haciendo Por este género Que está manteniendo La champeta arriba Porque yo siempre lo he dicho Que Olímpica es de la champeta La champeta es de Olímpica Y lo que es la champeta Se lo llamamos Olímpica Porque siempre Nos han apoyado Y yo le di a usted, compa Que todos los domingos Le estoy cumpliendo Y usted me está cumpliendo ¡Eso! Todo está hablado Todo está hablado Domingo me cumplió Y yo lo voy a cumplir también ¡Eso! Los cumpleaños del mañaná Ya había un movimiento Ahora por aquí Ahora se metió el sobrino ¡Eso es los cumplidores! ¡Eso es los cumplidores! ¡Eso es lo que va a hacer! Ahora viene el sobrino Estos pelos tan ariscos No, no, no Menos mal Menos mal que a mí Dios me hizo fuerte Para recibir todas estas cosas ¿Después quién viene? ¡Vamos! 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 ¡Vamos con oyentes al aire! Porque es bueno Que nuestros seguidores Nuestros oyentes de Olímpica Y es bueno que digan Si están de acuerdo Que repita uno el programa Con el Chamba otra vez Vamos al aire Nando como oyentes A ver ¿Quién está por ahí? Hola, buenas tardes ¡Salud! Muy buenas tardes ¿Cómo se dice? Yo escucho Olímpica Porque Se pone de todo Eso, Manito ¿Cómo te llamas? Me llamo Armando 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 Salgado Manito ¿Qué te parece hoy Este gran especial Domingo del Rey de Rocha El Chamba del Géminis Y Chaguala? Como padre De verdad Un programa excepcional Recordando Nos transportaron Nos transportaron A los tiempos aquellos Cuando en realidad Esta guerra De estos grandes titanes Esto era duro Esto era Una de las fuentes Esto era bonito Chaguala Grande Grande Cartagena De la Champeta Con padre Chamba Muy inteligente Con todo lo que ha dicho En realidad Nos ha hasta incluso Ha escogido nuestro El corazón a muchos El apoyo de los hermanos En realidad Nos ha dejado Sorprendidos a muchos A los europeos Hombres especiales Queremos un saludo Y estamos felices De que el hombre Nuevamente Esté encarcelando Con sus expertos especiales La mejor Campeón de campeones Lo admiramos mucho Como estivo También lo admiramos mucho En realidad Gracias Chaguala Gracias Chamba Gracias Leo Por este gran programa Que te han hecho Bueno Marito Gracias Gracias a ustedes Gracias a ustedes Por escucharnos Como nosotros sabíamos Que ustedes no iban a escuchar Por el solucismo Pero como fue Que usted dijo Los de las demás Emisoras Que lo que están haciendo hoy Ahorita mismo Pusieron en automático Y se pusieron A escuchar este programa Realmente no tienen chance Vamos ahí a la línea Hola buenas tardes Sí buenas tardes ¿Cómo se dice Cuando se llama Olímpica? Escucha Olímpica Estéreo Porque me pone de todo ¿Tu nombre completo hermano mío? Mi nombre es Yorman De aquí de Reposo Cuéntamelo todo ¿Qué te ha parecido Este especial hoy El Chamba del Géminis Y nuestro amigo Chagua? Cuento la verdad Que ha sido El mejor programa Que ha tenido hoy Cartagena De Flacopintura La gente fuerte de Venezuela Aquí saludando Pura gente fuerte aquí Mi hermano El programa hoy Vasula Sobeida Guendia Yuleima Pura mujeres aquí Escuchando el programa Tienen a Cartagena Paralizada Eso Oiga Estamos agradecidos Con esto mi hermano Esto se ha convertido En un éxito Esto es un éxito Vamos por encima Vamos por encima Si de tu hermano La gente fuerte aquí La familia Herrera Escuchando Olímpica Estéreo Mi hermanito Una pregunta Si de tu hermano Estuviera Escoger la hora Que finalice este programa ¿Cuál sería la hora? Oye La verdad que La que pongan La que pongan La que pongan Estamos a acuerdo ustedes Pero dime la hora Dime la hora Que te gustaría Que se acabara el programa No, no, no Mi hermano Si tienes la ciudad Paralizada ¿Cómo vamos a querer Que se acabe el programa? Ahí está La gente inteligente Yo siempre he dicho Que esta gente Que habla aquí Esta gente que se habla La gente que tiene El corazón en la mano Vale, chamba Vamos con oyentes Este es Olímpica Estéreo Vamos 660, 45, 69 Por allá Ya el que está en la línea Por favor que nos colabore Ahí está Hola Buenas tardes Escúchanos por el teléfono Manito Yo escucho Olímpica Estéreo Porque me pone de todo Tu nombre completo Álvaro Vega Cuéntame ¿De qué barrio, manito? El barrio El barrio Cuéntamelo todo, papá ¿Qué tal te ha parecido Este especial hoy Domingos del Rey de Rocha Con el Chamba? La verdad es que me transportaron Hace un poco de año Vale Cuando el Gémini Huey a Zaragoza Que lo metió mi compadre Maya El titulo Maya Sí señor Claro El Gémini es un bátano Vale Claro que el rey El rey es el rey Nunca lo Lo ha hecho de ser Y siempre es el rey Y gozaba gana Gozaba gana Como el rey Huey que impulsó Y la champeza criolla Y el Gémini Fuente mover mis ojos En la torre Algo Algo nunca se hizo Gracias, gracias Mi hermano Gracias Lo bien, hermanito La buena Y ya te lo Y ya te Todos los monstruos Uno de estos días Yaguala Vamos a ver Si hablamos con la Junta de Acción Comunal De Barrio Zaragoza Especialmente del Bajo Para hacer un homenaje Al compadre Maya Allá arriba Allá arriba En el Bajo En el Bajo Claro Compadre Maya Que Dios lo tenga En su santa gloria Compadre No sé Tenemos con uno de acuerdo Leo Tú que eres Más organizador Que nosotros Que nosotros Estamos pendiendo Otras cosas Cuando tú nos llamas Nosotros estamos ahí Es verdad Siempre es bueno Tomar iniciativas Y yo le dije A Chaguala Al sobrino Y el Chamba Bacano cuando uno Lo escucha Cuando de pronto Tenemos la oportunidad De ser líderes Y llamar a nuestros amigos Y convocarlos Como el día de hoy Y le dije El Chamba Chamba Vamos para eso Venga yo le mando La foto enseguida Así es que Porque él está confiado Que está llamándolo A una persona La cual él Lo tiene admiración Como yo Soy yo Nos trabajamos juntos Ambos nos admiramos Sí es verdad Trabajamos juntos Yo también lo admiro Yo también lo admiro Ustedes dos Nada pues bueno Nada pues bueno Dos admiradores Oh a ver Padre Chamba Mejor dicho Esto es una experiencia Que hay aquí Que mejor dicho Esto no tiene comparación Totalmente Otro oyente por ahí Que esté en Olímpica Estéreo Hola buenas tardes Yo escucho Olímpica Estéreo Porque le pone de todo Tu nombre completo hermano Mario Osorio Escaiombilla Eso papá La gente que nunca falla La gente de Escaiombilla Bájale el pico Felicitándolo por ese Gran programa Chamba Chaguada Oiga me acuerdo Una vez que tocó Pero bájale radio Bájale radio papi Bájale radio Escúchanos por el teléfono ¿Vale? Ella en el mercado Y es ella en la esperanza Ah sí me acuerdo yo La paralizaron Toda la avenida De San Pedro Heredia Con padre Total Oiga que vaina Tan bacana Oiga felicidades Por ese programa Y esa es la idea Que la champeta Siempre esté presente Porque esto es una cultura Aquí en Cartagena Y hay que respetarla Así es Así es mi hermano Huevi lo repito Huevi lo repito Por ese principio Lo dije mi hermano Gracias Hoy no vamos A demostrarle Quien es bueno Si es Chaguala O es Chamba Vamos para que la gente Sepa lo bueno Que nosotros hemos hecho Por esto Lo repito tres veces No lo voy a poder repetir Más por favor Y mañana El cumpleaños ¿El Chaguala qué? No mañana El compadre El Chaguala Usted lo felicita hoy Ya lo felicité Yo mañana no abro la boca Sino para beber ron Vamos encima Seguimos Saludame a Hernando ¿Qué comentan hombre? Oye Vamos a ponerle Venga acá Vamos a hacer una cosa Y póngame el propio veneno Dame el favor ahí Vamos a recordar Viernes en Barranquilla Hacen dan tabarico Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Se fue mucho el peluque Ella misma se sube Cuando yo Vaya la época de la candelaria Ay Dios mío En el marzo mío En el marzo mío En el marzo mío Y en el marzo mío Oye, oye Yo me voy a ponerle No es en este disco se fue a pescar el pescayaco no quería venir el roya porque Guatitrudis se aguantaba con el micrófono para llevar a nadie y yo Yawala bueno me toca a mí salió con esa vaina y se acabó lo que se daba sí oiga ahora queremos que Yawala lo cante original y después el Basile oiga no era mentira Yawala no animaba no era ni siquiera el titular desde el rey cuando todo todo el mundo salió viendo la Guatitrudis uno de los grandes también hay que invitar a los diarios este Guatitrudis es Guatitrudis que Guatitpaquín Guatitpaquín con ese micrófono y uno asustado y ahora que Uyaseyo y ahora que Uyaseyo el flaco advertió a nadie y todo el mundo ha recortado bueno bueno si no hay nadie yo soy agarró su micrófono y salió con Guatit y se acabó lo que se daba ahí con ese esta era esta era la época de Guatit de los pescados era la misma época esta bueno si mi gente bueno ahora le voy a echar a Guatitrudis échale en punto y agua canta Chawada canta canta Chawada canta el propio veneno el propio veneno arromillense arromillense que llegó Reynaldo otro que se disfruta el baile azul oye nos íbamos a las cuatro y ahora nos vamos hasta las seis Chawada cámbiame ese pedacito mi gente están bailando mi gente están gozándolo mi gente están bailando mi gente están gozándolo están bailando ustedes el propio venenito es que le gusta a ella porque le da serrucho chucho 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 pásala nos íbamos a las cuatro ahora sale que a las seis nos íbamos a las cuatro ahora sale que a las seis nos íbamos a las tres ahora nos vamos a las seis esto está muy bacano vamos a seguir sonando Cartagena está sabrosa porque estamos improvisando el pide roche y el chamba con su gemini estéreo todo el mundo está contento porque eso sí está bueno todo está bien todo está bien si lo lamento nos íbamos a las tres ahora se ve a las seis mi hermano está muy temprano para irme para mi casa y esto se pone bueno mi gente está gozándolo vaya rober arneo vamos a limpio no mean chiqu istedi chiqui 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 ahí math 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ya está! ¡Yo lo mato! ¡Aquí la tontita! Y si quiere le pongo un paso y lo tiro para tomar de aquí. ¡Olémpica exterior! ¡Esa fue otra animación de Chihuahua! ¡Ay, guarde como el sote-sote! ¡Toco entre la pared! ¡Olé, Chapa! ¡Ando! Dígame, señor. Yo quiero darle gracias a mi hermano Chihuahua que el domingo pasado nos hizo una gran invitación a su casa. Ahí había marisco. Tiene un congeladorcito escondido así en un cajoncito. Ahí lo que hay es marisco. Y todo el mundo así como con hambre y las caras largas y el Chihuahua nos sorprendió. Aquí al aire en Olímpica Estéreo, quiero darle gracias a usted, mi hermano, por esa invitación. El sobrino, mi compadre Alfonso Sainz. ¡Sube muchas noches sabrosas! Bueno, por ahí me estuvo un amigo mío y me dijo, compa, ¿cuándo hay ley seca otra vez para irnos para allá? Cuénteme una cosa. Si mi compadre Alfonso Sainz le llevó las dos botellas o todavía no. Todavía la espero. El Chihuahua estaba así. Él tiene un bar en su casa, chamba. Tiene ahí todo el whisky que tuviera. Yo no creo en esos bares, marisco. Lo que lo tienen es de lujo. Entonces te dice que... De lujo. Lo de Valencia... Yo saco dos. Tú me prometes dos el lunes. Eso, eso. Y el Chihuahua tiene ese bar bonito así. El Chihuahua saca botellas, saca botellas. O sea, y Maril le decía, no rato, otra más. Te dije que no creí en ellos. Ya que estoy con mi familia y mis hermanos aquí, mis amigos y tal. El Chihuahua la guapiando y después al rato cuando ya lo que yo no quiero marrón ya. Bla, me responde por tres. Y mi hija, no te dije, no te odié, no te odié. Ay, 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 mamá, ay, mamá, esta peluca, esta peluca, esta peluca, esta peluca, esta peluca, esta peluca. La propia orejera, la propia orejera. Ay, mamá. Yo también quiero saludar a la gente que viene aquí para mi cumpleaños. Padre Macián, el mecánico. Venga, está como dobleteado. Padre Macián. Oye, la chonchica. La chonchica llega. Oye, eres buena en la cocina, nada más. Oye, saludos a mi compadre Álex, el terremoto de la isla. Y mi compadre Dani me dice, excelente programa hoy. Excelente, pero que vengan mañana. Si lo vienen mañana, voy para allá para el sábado. El orgullo de su ser. ¿Dónde está el muerto, por favor? ¿Está en el baño? No corras, muerto. Ya viene, ya viene. El baño está prohibido, muerto. Oye, ya va, ya va, que pasa, que baño, vale. Vaya a tocar, pues. O sea que tú, o sea que. Vaya a tocar, va a tocar. Oye, Gabriel, o sea que tú no orinas. O sea, yo sí, pero tú sabes lo que es el yaguala, tú sabes lo que es el yaguala, tú sabes lo que es el yaguala. Yo estoy hablando. Él no ha dicho nada. Él no ha dicho nada. No ha dicho nada. Ustedes, cuando uno tiene la etnia, tiene que orinar. Lo que pasa es que las palabras tienen miles de significados y todo el que tiene pecado reza. Te veo rezando. La yaguala sí sabe hablada. Suena el heavy del chamba. ¡Da carajo! ¡Se me va a sangrar el corazón! ¡Upa! ¡Se me va a sangrar el corazón! ¡Samir, la gente de San Andrés, marito! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Origíname! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Oigo, me estoy dando cuenta que usted sí tiene, usted sí tiene, ¿verdad? ¿Quién sí hay? Oño, eso fue lo que pudimos hacer en el tiempo que había. ¿Qué tal si está unido con su hermano? No, joda. Oño, si yo tuviera una familia como ustedes, no joda. Pues, oigo, yo no, que el rey son brujería en la unión de la familia. Sí, señor. Le digo a todos los oyentes, a todos los reinadistas, vamos a comenzar a un evento con Géminis, mi compadre de Chamba. El rey con el Chamba, su picó de él con el rey. Y este es el momento, este es el momento, porque ya los seguidores ya son maduros, ya no existe esa mariquera, esos peladictos que deberían... Ellos no saben, no, pa, a pesar de que nosotros peleábamos, porque peleábamos en la tarima, pero nosotros después nos abrazábamos, eso es como los goleciadores, en el ring puño y pata. Porque llevamos Chamba, terminamos tomando, un día estábamos allá en Pasacaballo, le digo, toma, 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 y cuando me voy en un carro, que en este tiempo no tenía, había Chamba ahí en un palacio, dormido así, una chapetera sabrosa esa. Oye, esas chapeteras de pueblo yo no las cambio, no jodan ni siquiera por un penjano en Nueva York, yo. ¿Sabes lo sabroso que uno está en un pueblo donde todo el mundo lo conoce, y tú te emborrachas y... Nadie lo atraca. Y no te da chance de llegar a tu casa y te duerme y todo el mundo... El día siguiente, hermano, él se es arropado, porque la señora de la casa te echó una sábana. Opa, pero si puede que no. A Chamba nadie le quita los zapatos. Yo digo, ¿por qué no se los quita? Porque ya es pecueca. Bueno, Chamba, saludo de parte de Ubaldo Iriarte para usted, de Ubaldo Iriarte. Sí, mi hermano. Ubaldo Iriarte se ha convertido en el cerebro del rey de Rocha, el que pide las máquinas, las cosas y eso. Yo no sé, ¿sabes, Pau? ¿Sabes un día que no tiene un líder? En vano está unida. O sea, es que ese es el gran problema. Ese es el gran triunfo que llevó en el rey de Rocha. O sea, ustedes tienen a Ubaldo Iriarte como el líder. Ubaldo hace las cosas que sabe que tiene que hacer y ustedes respetan eso. Y es callado. Chamba, y lo malo. Una cosa, Ubaldo, que no admiro, que si yo me muestro en un vuelo con Ubaldo aquí a Miami, yo no quiero estar lado, porque él no habla. En ese vuelo los dos hay yo que quiero hablar y Ubaldo que no me suelta. Un día, un día iba yo para Rocha con el flag. Un día, 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 un día Puno, que Dios lo tenga en el saludo de ellos, nos dijo una palabra. Ambas, igualitos. Son igualitos. Yo no sé cómo piden las cosas en la China, yo no sé cómo hablan con esos chinos aquí, yo no sé, igual que no hablan ni el español bien. Hay dos personas que les han llegado, igual diría este, una, que la conozco yo, que es mi compadre Yankee, mi compadre Yankee, le llega igual a dos tipos, nueve y media de la noche, que está solo. Verdad, mi compadre Yankee, igual diría este, le manda un saludo a Anthony, la gente de Barranquilla que está escuchando Domingo de Rey de Rocha. Anthony, de parte de Guadalajara, te seguimos. Ajá, y entonces, dispara para acá, que no me has dado. Me va a sangrar el corazón, me va a sangrar el corazón. Vamos hasta las cinco, gracias, Quique Mere. Usted, mejor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¡Ah, carajo! Desde el día de tu partida, ya no es lo mío. ¡Es linda y sencillo, mi hermano! No me gusten, ¿qué ha pasado con mi vida? Oye, Gustavo Muera. No me gusten, ¿qué ha pasado después de mí? Compadre Gustavo Muera, y toda su gente del ángelo. ¡Ey, Cristo Rey! Mi hermano Chico Tomi, el papero, el campamento, y Javier Taxi, su pedacito de vida, papá. Y en mi rojo y lágrimas de cocodrilo. ¡Ey, Cristo Rey! 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 Salúdame a tu gente Que yo he sufrido Por mi corazón Ven por la misma vaga Que me diste el pedido Ay, ya me duele el corazón Ay, ya te devuelvo el favor Fijo, Leonardo José Y con la madre Y con la madre Nosotros estamos acostumbrados a tener micrófono en la mano Este es como el que maneja carro hidromático De cambio y de repente le da un carro hidromático Cuando el carro sale enseguida le manda la mano El carro se va en blanco O sea, tú ves que tú me has visto como tres veces Tratando de ver micrófono Solo ponen ahí a la medida Para que nosotros hablemos ¡Es olímpica! Adiós mujer arena Hay llanto de sirena Que se murió en arena Si duela quien le duela Tu castillo de reina Se cayó con arena ¡Cartarena! Vaya todo y sirena, eso que no es la arena Mi buena viene de un castillo de reina Mi sobrina Valery, ya vi ahí Ay, ya te devuelvo el corazón Ay, ya te devuelvo el corazón Compadre Lucio, 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 Lucio Audio Y compadre Lucio Audio, lo amador Ya te devuelvo el corazón Que se acabó, que se acabó Adiós mujer arena Vaya todo de sirena Que se quedó en la arena Viene, viene Y duela quien le duela Tu castillo de reina Se cayó como arena Vaya, lleva en Bogotá Le hito, la muralla Juan de Iriate Dorado Junior Ángela Y su sobrino David Yancho Cuanto de sirena Tu castillo de reina Se cayó como arena Se quedó, se quedó, se quedó Ay, ya me duele el corazón Ay, ya te devuelvo el favor Junior, Junior Jemia Se volvió canción Ahora estoy comenzando, vale Estaba calentando El leo se cae Está de chamba Lo que pasa que el chamba El leo se cae de esta chamba Porque dice El chamba es malo Está guardado Pero yo sé que el yaguara Pero está guardado El yaguara es malo El que no conoce la historia Sufre engaños Guancarlimo Nueva York Oye, soy el chamba El chino Madrid Sé que me enamoré De ti, niña Y lo sé Pero nunca vine presente Oye, Lucho Junior Y Luchito Gemini Super sensación Oye, salúdenme el leo Que me viene rabioso con él Pero, sé mi hermano Oye, Lucho Masiteca Para los cabias, chupres Para los cabias Según en su corazón Soy el más bello Y Oye, vecino Traiga una Oye, salúdenme a Markeli Calamores Calamores Al derecho Y al revés Así tuvo que ser Ale, ese espectáculo Allá nos vemos en nueve En el patio De Leo Masiteca Nueve ¿Qué tal? Gemini Super sensación Oye, muéstrame ya Porque tenemos que estar Como en 1.200 ya Ya tan mala Dime y me cortó la sala Dejando mi alma mojada Como papel que se lo lleva El Quintin Contreras Desde Medellín Mucho programa sabroso ese Escuchando desde Medellín El Quintin Contreras Ay, pali La soledad Cartagena Llegó el concierto esperado El del Gemini Super sensación Bueno, compadre Jamba Ey Ey ¿Qué chale T groom Tprise T останов de